¿Qué es el cambio climático? Especialmente ser un productor del campo, un agricultor, no es fácil en Honduras porque todos los años corres el riesgo de perder tu cosecha, tu producción, tu infraestructura, tu ranchito, tu bodega, tu granjita, lo que has hecho con tus ahorros, pues prácticamente año a año lo vas perdiendo debido a tanto deslizamiento y tantas inundaciones que afectan nuestros valles. Así que trabajar bajo esas condiciones solo es gente heroica, gente que realmente arriesga todo lo que tiene para salir adelante y para sacar adelante su país. ¿Qué es el cambio climático? Hoy miraba yo, por ejemplo, que gran parte de los bajos de Choloma están inundados, gran parte de los bajos y alrededor del aeropuerto de San Pedro Sula. O sea, esto va a causar pérdidas millonarias a la producción nacional. Esto lo que hace es que la gente deje de invertir en el campo, hace que sea más difícil el acceso a crédito para el productor agrícola, ya que no solo corren el riesgo los productores agrícolas de las invasiones, sino que también corren el riesgo de las inundaciones. Para que un país se desarrolle, tiene que tener una red vial que funcione, ¿verdad? Y no solo las carreteras principales, sino que también las secundarias y terciarias son claves que estén en buen estado para que pueda haber dinamismo económico, para que la gente del interior del país pueda tener actividad económica, puede tener desarrollo, puede tener educación, pueda generar riqueza, pueda generar empleos. Es vital que se invierta en la red vial del país.